¡Buenos días! ¡Oh! ¿Cómo hace la vaca? ¡Moooo! ¡Moooo! A ver... Voy hoy muy cargada. Y allí me saldan de las chicas, que si me estáis viendo pues hola. Hoy es Siri y llama a Adam. ¿Cómo hace el tren? ¡Chu-chu! ¡Hi, babe! Otra cosa es que el otro día mi padre me dijo Andrea, ¿por qué no haces un vídeo sobre las tendencias de arte contemporáneo ahora mismo? Y eso, aunque es un tema muy interesante, y en ese apartamento que a mí me encantaba. Y entonces, pues lo tengo muy complicado para volver. Pero me volvería mañana mismo. ¡Buenos días! Son las seis y media de la mañana. Es el primer día que vuelvo a trabajar. Yo pensé que sería un poco como cuando vuelves al cole, ¿no? Esa sensación de volver al cole, pero no. ¿Cómo hace el caballo, amor? ¡Nee! ¡Nee! ¡Uy! ¿Y el pato? ¿Cómo hace el pato? ¡Chu-chu-chu! ¡Cuac, cuac, cuac! ¿Y la oveja? ¿Cómo hace la oveja? ¡Va! ¡Va! Muy bien. ¡Oh! ¿Cómo hace la vaca? ¡Muu! ¡Muu! ¡Muy bien, mi sol! ¿Vamos a desayunar? ¡Muu! ¡Sí! ¡Muy bien, amor! ¿Está muy rico? ¡Sí! Voy hoy muy cargada, pero subí en coche. Tengo el ordenador, mi libreta que uso todo el tiempo, un libro que he estado leyendo estas navidades de cara al trabajo que se llama Juk, que es sobre contratación y liderazgo en la agenda. Esta es la de la primera mitad del año y luego viene la otra mitad. Y luego ya ahí llevo las cosas que llevo todo el tiempo. Me he peinado un poquito el pelo, me he quitado el jersey porque no me estaba gustando. Y chaqueta y para la calle. Por todo esto, me he venido en coche. Además, Tomás no le ha dado la gana de caminar y he tenido que arrastrarlo literalmente hasta el coche hoy. Pero ya estoy aquí hasta las 6. He llegado pronto, llego 20 minutos antes porque quiero poder llegar con calma y organizar mi agenda, que es una cosa que me gusta mucho hacer el primer día de la mañana. Vale, pues acabo de cerrar la galería. Ha sido un día bastante tranquilo, podía hacer bastante lo que quería hacer. Organizar mi agenda y todo esto. Y además nos ha llegado una caja que en teoría tenía que haber llegado el día 23 con dulces y peras, que es una cosa que aquí se regala mucho. Y cosas así, detalles de uno de los artistas y su estudio, que tuvieron el detalle en Navidad. Así que a tomar por saco la dieta, porque claro, había un montón de cosas de chocolate buenísimas. Así que nada. Mira, el otro día, cuando el fin de año, que fuimos a la Nacional, y si no lo habéis visto en Instagram, pues habéis perdido los vídeos de Tomás dándolo todísimo. Como mi niño entregado, el fin de año, en la Nacional. Y allí me saludo eran dos chicas, que si me estáis viendo, pues hola. Súper simpáticas. Que me seguían en Instagram y una de ellas me dijo, a ver si haces más vídeos de YouTube. Le dije, mira, la verdad, es que yo haría un montón más de vídeos. Pero es que, primero no tengo mucho tiempo, pero luego es que tampoco siento que tenga nada que contar. Y me dice, es que tienes un trabajo muy interesante. Le digo, sí, pero claro, yo de mi trabajo puedo hablar muy poco, porque, pues bueno, pues por qué no, hay muchísimas cosas de las que no puedo hablar. Y luego muchas cosas de las que no quiero. De hecho, cuando estaba de Stirlands, nunca, nunca hablaba de mi trabajo. Y de hecho, durante mucho tiempo no dije ni a qué me dedicaba. Me siento un poco como para contar, como a mitades, pues para eso no cuento nada. Más allá de eso, pues bien, ya ganas de irme a casa. Hoy me traje mi comidita, que es uno de mis propósitos del año. Y ya llevo la mochila esta un poco menos cargada, menos mal, porque es que de verdad era un muerto lo que llevaba aquí. Y a casa con mis chicos, ya, que tengo unas ganas, lo he hecho mucho de menos. Oye Siri, llama a Adam. Llamando a Adam, will be. We'll arrive at 7 o 2 p.m. I'm heading to you right now. I'll be there right at 7. Okay, lentils tonight with salad. I was going to tell you to do the beef with the mushrooms. Okay, I'll chew something. Thank you, love you. No problem, love you too. Bye. Bye. Tomás. ¿Dónde está Tomás? ¡Hola, mi amor! ¿El tren? ¿Cómo es el tren? ¡Chuchu! ¡Chuchu! Hola, baby. ¿Me ayudas a ponerlo? Tomás. ¿Me ayudas a ponerlo? Muy bien. ¿Más? ¿Vamos a ponerlos aquí? ¡Perfecto! ¿Cómo es el tren? ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¡Dale! ¿Cómo fue tu día, baby? ¡Bien! ¡Han llegado dos paquetes aquí a casa! No sé, vamos a abrir. Estas son unas lentes para la cámara de Adam. Filtros para el... Filtrador de aire. Esto es que hemos comprado una... ¿Cómo se llama esto? Sí, pero en español. No me acuerdo, pero una cosa de estas para calentar el agua. No sé cómo se llama. Una tetera, vaya. Para calentar el agua. Y pone aquí la temperatura. Eso es todo. Por cierto, que os voy a dejar abajo un enlace con todos los... Con todos mis recomendados de cosas de casa, de cosas que he usado en viaje, cosas que he usado durante la lactancia y el posparto con Tomás. Muy específicas que me dedico a buscar exactamente las que funcionaban. O sea, tengo varias razones para recomendar en concreto esas. Las cosas de recién nacido que usábamos con Tomás, así que más, más uso les dimos. Las cosas que más uso le hemos dado a Tomás con el primer año, mi amor. Y las cosas que más estamos usando ahora en su segundo año. Cosas también, he hecho una lista de cosas de mis cremas y cosas faciales que uso y tal. Todo eso va a estar en el enlace aquí abajo. Y iré añadiendo cosas. Y os voy a añadir lo de la tetera esta, si veo que nos gusta. La vamos a usar esta noche a ver qué tal. Te lo has puesto tú, qué guapo estás. ¿El collar? ¿Cómo se pone el collar? ¿Es tu guitarra? ¿Cómo se toca? A ver. Ada me está bañando a Tomás. Yo me pongo a doblar la ropa. Además estaba aquí un rato en la cama. Porque a Tomás le gusta mucho subirse aquí y acurrucarse. Y entonces estaba un rato acurrucado conmigo. Y ayer, yo creo que o es la primera vez que le he cantado la canción de ping-pong. Es un muñeco. O es la primera vez que él ha sido consciente y ha entendido la canción. Pero le he encantado. Y entonces me ha pedido, estaba así acurrucado y me ha dicho ping-pong. Y digo, venga, vamos a cantar ping-pong. Y la verdad es que está en un momento Tomás súper divertido. Como ya está deseando hablar. Muchísimas veces no le entendemos lo que dice. Pero es como, estás siempre con algo, ¿no? Y entonces ahora es un momento muy, muy guay. Y nada, normalmente a esta hora, mientras Ada me está poniendo a Tomás a bañar. Yo estoy, pues eso, doblando ropa. O limpiando la cocina. O preparándolo de mañana. O no sé qué. Y luego Adam se pone a fregar los platos. Y yo en este rato aprovecho para ver mis cosas. Mis cosas pueden ser el Ministerio del Tiempo. Farmacia de Guardia. Alguna peli así chula. O, no voy a mentir, La Isla de las Tentaciones. ¿Por qué? Porque lo digo, sí soy, lo he visto entero. ¿Y qué pasa? Que no me está apunteando en el VPN. No estoy poniendo a ver el último debate, pero lo he podido ver. Pero sí, y el otro día vi que hay una serie nueva, española, que parece que está en Netflix. De hecho, lo voy a mirar. Bueno, eso, me voy a poner aquí a doblar ropa, que tenemos lo más grande que hemos hecho lavado estos días. ¿Podríamos haberlo lavado los días que hemos estado de vacaciones? Podríamos. No lo hemos hecho tan bien. Esto ha sido así un día rapidito conmigo. Así son los días en los que trabajo, especialmente mis días normales. Los días de eventos no son así. Pero una cosa que hoy me ha alegrado mucho es que, bueno, teníamos otra reunión, otra serie de reuniones. Que en principio me tocaría a mí otra vez viajar. Y yo he pedido de, oye, esto se va a hacer aquí o se va a hacer en Nueva York. O se va a hacer en Nueva York o se va a hacer en nuestra otra localización. Y afortunadamente se va a hacer en Nueva York, por lo tanto no tengo que viajar. O sea, van a ser días intensos de trabajo, dos días intensos de trabajo, pero no tengo que estar yendo a ningún sitio. Puedo estar aquí, lo cual me alegría muchísimo. Y pues nada, me queda una semana de mucho trabajo, de muchas cosas que hay que organizar, de, bueno, de la vuelta a la rutina. Inauguramos la exposición el viernes. Y es también pendiente porque, bueno, ya os dije que quiero ir a España en febrero. Y esta semana, la semana que viene, tenemos que comprar los billetes. Y coincide que es Arco en Madrid. Bueno, coincide y yo quería que coincidiera con que fuera Arco. Así que también tengo pensado ir a Arco y ya os contaré también allí. Quizás grabe un vídeo en Arco. No sé. ¿Qué os parecería un vídeo en Arco? Otra cosa es que el otro día mi padre me dijo, Andrea, ¿por qué no haces un vídeo sobre las tendencias de arte contemporáneo ahora mismo? Y eso, aunque es un tema muy interesante, es que es un tema que depende mucho de dónde. No muy diferente, pero son definitivamente diferentes las tendencias en arte contemporáneo en Estados Unidos que en Europa, en concreto en España, en fin. Pero sí, pues lo podría... podría hacer. Así que nada, lo voy a estar mirando todo esto. Y decidme qué os parece si os gustaría ver más vídeos sobre arte por aquí. Yo feliz de hacerlos porque me encanta hablar de arte, así que yo feliz, encantada. Me voy a poner a ver qué se le encuentro así entretenida. Bueno, anoche estuve viendo Isabel. Yo cuando salieron esas series Isabel y todo esto, que yo estaba en España, me daba un coraje porque yo decía, qué innecesario esto de maquillar la historia, ¿no? Y hombre, hay algunos gazapos ahí enormes en la serie que algunas veces solo veo y digo, no, qué mal. Pero es verdad que de pronto está uno aquí lejos y dice, esto, como de pronto, no sé, yo creo que es incluso nada más que oír español y oír hablar de la historia de España y tal, que mira, siempre ayuda. Entonces, como que me da, me vuelvo, yo creo que me vuelvo un poco, de alguna forma me vuelvo a donde vi aquello, ¿no? Igual que por lo que veo farmacia de guardia o cosas así, porque un poco me lleva a donde yo vi esas series al principio, ¿no? Ya que estoy aquí, os voy a contar. Esta mañana me puse a pensar y de pronto, o sea, esto que te despiertas y todavía no te has despertado del todo, apenas has abierto los ojos, no he salido de la cama. Y de pronto, por un momento, sentí que estaba en mi segundo apartamento de Sevilla. Yo viví en Sevilla en tres apartamentos, en el tercero muy brevemente y casi anecdótico. Pero en el primer apartamento estuve dos años y en el segundo apartamento estuve casi tres. Y en ese apartamento, que a mí me encantaba, era un duple al lado de la Alameda, que tenía dos plantas y tenía una terraza arriba y entonces mi cama estaba pegada a la terraza. Y era muy agradable despertarse allí porque era una luz preciosa y, no sé, una sensación muy buena. Y tengo que decir que siempre he valorado muchísimo esas cosas. Es decir, cuando son trabajos en los que estaba muy feliz, todos los días me recordaba valorarlo. Esa casa la valoré muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, la disfruté mucho, valoré mucho mi vida ahí. No tengo una sensación de esto de no lo apreciaba o no sabía lo que tenía, no, no. Yo lo aprecié mucho, lo valoré muchísimo el tiempo que estuve trabajando en Sevilla. Del mismo modo que valoré mucho el tiempo que estuve trabajando en Barcelona. Es decir, nunca he sentido que me he ido a un sitio y no lo he valorado. Pero ese apartamento, no puedo decir tampoco que yo fui muy feliz en el sentido porque pasaban muchas cosas en mi vida que tampoco eran ideales. Pero el sentido de estar bien, de sentirte en casa, ahí me sentí de eso de decir, yo podría estar viviendo aquí toda la vida. El otro día cuando hablaba con mi padre, porque creo que os he contado que mi padre ha estado aquí en los días de Navidad y eso, me decía a mi padre, hombre, pero ¿cómo te vas a volver ahora que tienes este trabajo? Y digo, mira, yo me volvía mañana, me volvería mañana. Desafortunadamente el problema es que en cultura, en España y en concreto en arte, pues la cosa está muy mal. Y entonces, pues lo tengo muy complicado para volver, pero me volvería mañana mismo, por muchísimo menos del dinero que gano. Y eso es una cosa que la pienso constantemente. Es decir, así como valoro el hecho de haber conseguido llegar al puesto en el que estoy, ¿no? Ser directora de una galería de arte aquí en Nueva York y lo que eso significa y sobre todo lo que significa para mí, ¿no? Lo que valoro es el hecho de, joder, me lo he currado y lo he conseguido. Y, o sea, es decir, me siento a gusto conmigo misma de haber llegado ahí. Si pudiera, si alguien me dijera, mira, vas a poder seguir trabajando en arte o en cultura, en museos, en algo de las cosas que a mí me gustan, que me apasionan, yo me volvía. Por mí, por Adam también, porque Adam también a él le gustaría mucho más vivir allí. Por Tomás, sobre todo, por Tomás me volvería. Él siempre tendría su opción de volver aquí y eso sería la libertad de él, pero... Pero sí me volvería. Evidentemente veo muchísimos problemas en España. El mayor problema en España es que la gente es como 14.000 pegas antes de pegar un palo al agua. En el sentido de que, no de que la gente no sea trabajadora, sino de que hay una cosa como de, uh, es que eso va a ser muy complicado, es que no sé qué. Y es como, tío, pues solucionalo para que funcione. O sea, haz que las cosas pasen, ¿no? Que eso es una cosa que aquí sí existe. O sea, hacer que las cosas pasen. También porque el sistema aquí ayuda mucho a que las cosas ocurran, ¿no? Así que nada. Esto es lo que os he contado. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, dejadme comentarios que me gusta mucho leeros. Y nos vemos en el próximo vídeo.